Hola muy buenas familia, aquí os traigo un nuevo vídeo. Muchos nos preguntamos quién puede ser el padre de Gema Aldón, después de buscar y buscar, encontré un artículo de Jesús Manuel Ruiz. Y pone. A poco de llegar Ana María Aldón a Madrid a vivir en el domicilio de José Ortega Cano, la madre se trae a su hija a estudiar a la capital. A Gema no le interesa la formación y decide dejarla pronto. En aquel momento las discusiones son constantes. Y enfrentamientos duros. Y palabras muy subidas de todo lejanas a la relación entre madre e hija. Un día Gema Aldón le llega a decir a su madre entre gritos y alterada, ya has conseguido lo que querías. Un tío rico y con casa grande. En cambio el mío era gitano. Gema lo comenta sin parpadear. Tras aquellos enfrentamientos, Ana María Aldón decide comprarle a su hija una casa de madera adyacente al hogar familiar. Esta casa de compra con la parte de la exclusiva de la boda del matrimonio Ortega Aldón en la revista Hola. Esta fue la única aportación económica realizada por la diseñadora. Y tampoco porque la casa es movible y se la lleva de un sitio a otro. Como ha sucedido. Ortega Cano siempre se mantuvo en silencio con la nefasta relación que existía entre madre e hija. Ayudó a Gema en lo que pudo. En todo. En aquel momento Ana María Aldón no tenía posibles. Durante el tiempo de la casa de madera en el recinto del domicilio familiar de Ortega Cano y su mujer, varias veces tuvo que personarse la policía con los perros. Estas cosas aún no las ha contado Gema Aldón. Por lo que se ve, Gema y Ana María no tenían una buena relación, no como predican. Solo el único detalle que dejan ver es que el padre es gitano y que no tenía dinero. ¿Algún día descubrirán quién es el padre de Gema Aldón? ¿Por qué esconden el pasado? ¿Hay algo gordo y por eso lo esconden? Dejarlo en comentarios y los leeré atentamente. Darle like al vídeo para apoyar al canal y si eres nuevo o nueva en el canal suscríbete para enterarte de todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo familia. Chao.